Y sobre todo que tengan pues la información de que el presupuesto se está aplicando en los distintos ámbitos y se está aplicando bien, con honestidad, con austeridad, pensando en la gente. En este caso, las micros, pequeñas empresas, mujeres y hombres emprendedores y que todo el recurso que se autoriza por nuestras compañeras diputadas y diputados siempre se va a aplicar bien, pensando en que tenemos que dignificar los espacios donde también los servidores públicos de la alcaldía realizan su trabajo, pero sobre todo que la gente encuentre espacios dignos y adecuados. En este caso, este centro para el desarrollo de la micro y pequeña empresa va a cumplir con esos lineamientos que ya nos dio a conocer el director de desarrollo económico, licenciado de ronquilos y vamos a ampliar el conjunto de actividades que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestra alcaldía y de nuestra ciudad. como ustedes se dan cuenta, es un edificio que está muy bien ya, de eso se debe también a que tenemos ingenieros dedicados a que todo el recurso público se aplique bien y si se hace una obra que sea de lo mejor y de calidad.